El Congreso le dio vía libre a la nueva reforma tributaria que el gobierno llamó Ley de Crecimiento. Esta madrugada la plenaria de la Cámara aprobó los textos que ya habían tenido el visto bueno del Senado, por lo que no fue necesario llegar a una conciliación. A la ley con la que el gobierno espera recaudar 13.5 billones de pesos, solo le falta la sanción presidencial. La ley contempla devolución del IVA a los más pobres según la base de datos del CISBEN. Los aportes a salud de los pensionados con mesadas más bajas se reducen gradualmente del 12 al 4%. El retiro de 60 días de los trabajadores queda exento del 4 por mil. Habrá beneficios tributarios para las empresas que contraten jóvenes entre los 18 y 28 años sin experiencia laboral. Habrá tres días al año sin IVA, en enero, julio y diciembre, y aplicará para ciertos productos. Se establece una sobretasa a las entidades bancarias para obtener recursos para el mantenimiento de vías terciarias. Las cirugías estéticas, entradas a cine, eventos deportivos y culturales, quedan exentas de IVA. Se elimina el impuesto del 2% a las viviendas de más de 980 millones de pesos. Las bicicletas, bicicletas eléctricas y motos eléctricas pasarán de pagar el 19% de IVA al 5%. Son más de 100 artículos que entran en vigencia este primero de enero.